En el próximo pleno de este próximo lunes pediremos que aquellos trabajadores que han estado inmersos en un ERTE y que han tenido que verse obligados a percibir las ayudas que aprobamos en este mismo Parlamento no coticen nuevamente por ellas en su declaración de la renta. Resulta increíble que con la necesidad de percibir dichas ayudas pues tengan que verse inmersos en volver a tributar por ellas o incluso en verse hasta tal punto ahogados que tengan que solicitar un préstamo para hacer frente a la hacienda tributaria con este fin. Es realmente increíble y por eso en este próximo pleno pediremos que estén exentos de dicha declaración.